No te veo, aunque intenten separarme, hay casita de mi alma, yo no te pienso creer, con un beso, lo mimito, un besito, con el mismo cariñito, yo no sé con mi cantar, un cantar a que sale del alma, ese alma que nos va a brindar, en mi chara sierra y chirigotera, y sigue creando su melodía, hay mi ciudad marinera, mi ciudad chirigotera, la ciudad de mis amores. Otra vida yo me entrego, y me trago yo mi orgullo, y también mis y mis amores, porque por ti, yo soy capaz, de dar sentido, vivir de mío, que sin catarata, tachín, es de capuchino, que le pego de un cortecito, y suena divino, y dar como te lo canto, le brindo un gole, un gole, pal paso doble, y o le gole.